Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, agradezco a Monseñor Misael esta cordial invitación y la bienvenida. Agradezco el espíritu de sencillez y de fraternidad que ya he experimentado junto a muchos de ustedes. Y tenemos nuestra primera reflexión en este momento, por supuesto una introducción al tiempo de retiro. Bueno, empecemos por algunas cosas prácticas. Muy buena idea el tener donde escribir, porque lo más importante del retiro no es lo que diga el predicador exterior, que en este caso me corresponde a mí. Hay un predicador, hay un maestro interior, que es el Espíritu Santo. Entonces, lo más importante de las anotaciones no es, digamos, un resumen como el que toma apuntes en una universidad, sino es la docilidad que usted tiene al paso del Espíritu. Porque un retiro espiritual es ante todo un encuentro con la palabra y un encuentro con la gracia. Esto quiere decir que este tiempo lo ha estado esperando Jesucristo. Jesús quiere tener un encuentro más cercano, un encuentro más profundo, un encuentro más vivo con cada uno de nosotros. Y eso quiere decir que en la medida en que tenemos esa docilidad, Él puede hablarnos con claridad. Lo más importante de los apuntes, entonces, son esas inspiraciones que usted puede recibir, no solamente cuando se predica aquí en el auditorio, sino también en los momentos de meditación, de reflexión que tenemos. Segunda anotación práctica. Recordemos que hay dos clases de silencio. Hay el silencio exterior, que es un silencio muchas veces impuesto, disciplinario. Cuando yo era niño, siempre había una figura que era terrorífica en el colegio, que era el prefecto de disciplina. La idea, por supuesto, en un retiro espiritual, no es la de un prefecto de disciplina, pero sí es verdad que existe el otro silencio, el silencio interior. Y el silencio interior brota de tener con quién conversar interiormente. Hay una experiencia muy bonita que sucede en muchos lugares del mundo. Yo no he estado en el sitio que voy a mencionar, pero me han contado que es así, y así pasa en otras partes. Considere usted, por ejemplo, esa formación rocosa que se llama el Gran Cañón del Colorado, en Estados Unidos. O piense, por ejemplo, en las cataratas de Iguazú, allá en la frontera entre Argentina, Bolivia y Brasil. En uno de esos lugares así majestuosos, es muy interesante el fenómeno cuando va un grupo de turistas, porque normalmente la gente va conversando, obviamente, son amigos, son parientes, son familia. Pero cuando ya llegan al momento de las cataratas, o cuando ya se abre la inmensidad del cañón, la gente, sin que nadie le diga nada, guarda silencio. Quedan absortos frente a esa hermosura, frente a esa grandeza. Ese es el tipo de silencio que nosotros necesitamos en el retiro. El silencio del que está fascinado, el silencio del que está absorto. ¿Qué significa la palabra absorto? Viene del verbo absorber. Que Jesús, con su hermosura, con su bondad me absorba. Y estar uno absorto es estar absorbido por Cristo, capturado por Cristo. Entonces, que tengamos presente ese silencio. Para ayudar a nuestra reflexión y a ese silencio, pues tenemos un ambiente que es magnífico, que es suficientemente amplio. Y si cultivamos esa soledad y ese silencio, estoy seguro que el Señor nos puede hablar con bastante claridad. Y en tercer lugar, pues siempre recordar el dato elemental de cortesía, de tener mucho cuidado con los celulares y todos aquellos aparatos que pueden interrumpir o que pueden distraer. A todos nos ha pasado, pero todos tendremos también cuidado de evitar esa clase de interrupciones. Bueno, ahí termina la parte práctica. Ya vamos con el tema de nuestro retiro. Hace cerca de un año, ya se va a cumplir un año, de un hecho que a todos nos tomó por sorpresa. La renuncia del Papa Benedicto. Y después de esa renuncia, sucedieron muchas cosas. Sobre todo me impactó la humildad de Benedicto cuando dice, yo no soy la cabeza de la iglesia. La cabeza es, por supuesto, Jesucristo. Y Jesucristo no suelta a su iglesia. Y creemos que esa presencia de Cristo se hizo sentir particularmente en la elección del actual Papa Francisco, Monseñor Jorge Mario Bergoglio. Dos documentos llevan ya su firma. La encíclica Lumen Fidei, que fue promulgada durante el año de la fe. Y la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que fue promulgada con ocasión de la clausura del año de la fe, el 29 de noviembre de 2013. Especialmente en este segundo documento, en Evangelii Gaudium, el Papa Francisco quiere hablarnos al corazón. Puede decirse que Benedicto fue y es, ante todo, un profesor, un maestro, y de los mejores que ha conocido la iglesia en mucho tiempo. En cierto sentido, él quiere llegar, por supuesto, a nuestro corazón, pero sus palabras van en primer lugar a la inteligencia. Francisco como que tiene otro enfoque. Él quiere llegar en primer lugar a nuestro corazón. Sus gestos entrañables, su manera de tratar a la gente, sus abrazos, por ejemplo, a los niños, a los pobres, a las personas con deformidad física, son un lenguaje que toca, en primer lugar, el corazón. Y así, con ese tono, está escrita también su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que va a servir de luz, de orientación en este retiro, sobre todo un tema que, si quieren, lo podemos llamar el título del retiro, conversión pastoral. Realmente, el Papa Francisco nos está llamando a la conversión a todos. Subrayo la palabra a todos, porque es muy fácil hablar de cómo tiene que cambiar la curia en Roma. Qué fácil que es decir eso. Que organicen esa curia, caramba. Que eso funcione. Eso es muy fácil. Y decir que los cardenales tienen que cambiar, los obispos tienen que cambiar, todo el mundo tiene que cambiar. Pero realmente, el Papa Francisco no es simplemente un reformador de una curia. El Papa Francisco quiere ser, y así lo muestra en sus discursos, una invitación quemante del amor de Dios y del Evangelio, para que todos nosotros entremos en un proceso de conversión. Entonces, el propósito de nuestro retiro es acoger esa palabra, esa actitud del Papa Francisco, y hacernos esa pregunta, ¿cuál es la conversión pastoral que corresponde a mi realidad como presbítero? Interesante, en un caso como el que nos encontramos en esta reunión, sacerdotes jóvenes, sacerdotes maduros, sacerdotes mayores, cada uno desde su sitio, haciéndose una misma pregunta, ¿cuál es la conversión que me corresponde a mí? Y cuando uno se hace esa pregunta a fondo, descubre que la conversión necesariamente es un proceso. Yo quiero destacar el ejemplo del primer Papa, precisamente, del apóstol Pedro. Observemos por lo menos cuatro momentos en la vida de Pedro, momentos en los cuales él tiene que dar un paso, un paso de conversión. Evidentemente, cuando el Señor lo llama, allá a la orilla del lago de Galilea, ahí hay un cambio radical en su vida, cambio que está marcado por la palabra, sígueme. Pero luego encontramos otro cambio que tiene que dar él. Parece que Pedro ya le había tomado como mucha confianza a Cristo. Parece que ya quería darle consejos a Cristo. Entonces, ¿te acuerdas cómo en un momento dado, cuando el Señor empieza a hablar de su pasión en Jerusalén, Pedro llama aparte a Cristo y le hace una corrección fraterna, ¿no? Y le dice, no, 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 eso no te puede pasar, así no es. Y Jesús lo vuelve a llamar al seguimiento. La expresión griega que utiliza el Señor es, opisomu, que quiere decir, detrás de mí, detrás de mí. Tú vas detrás de mí. Es un nuevo llamado al seguimiento. No es que te vas a poner delante y me vas a indicar o me vas a enseñar a mí. Tú vas detrás de mí. Y el regaño es fuerte, porque la palabra que utiliza el Señor no es otra, sino Satanás. Así lo trata. Entonces, ahí Pedro tiene que darse cuenta que, de nuevo, es llamado al seguimiento. Después de la resurrección, nuevamente, a orillas del lago, le dice el Señor a Pedro, sígueme, está en el Evangelio de Juan. Fíjate cómo son distintas etapas, distintos momentos y una misma llamada. Sígueme. Si nos damos cuenta, todavía hay otros dos momentos, por lo menos otros dos momentos. El apóstol San Pablo, en la Carta a los Gálatas, nos cuenta que tuvo que hacerle una corrección a Pedro. Allá en el capítulo segundo. Pedro, Pedro, trataba con mucha libertad y con mucha confianza a los cristianos convertidos del paganismo. Pero cuando llegaron otros, que eran discípulos de los de Santiago, el de Jerusalén, que era un poquito una tendencia, llamémosla, más conservadora tal vez, entonces Pedro empezó con una simulación. Pedro empezó a no ir a las casas de los cristianos de lengua griega, los cristianos convertidos del paganismo. Y otros empezaron a imitar a Pedro también en esa simulación. O sea que Pedro en ese momento no era una persona libre, porque cuando no habían llegado los discípulos de Santiago, que venían de Jerusalén, entonces Pedro trataba por igual a todo el mundo. Pero cuando llegaron estos, que eran un poquito conservadores, muy apegados a la raíz judía, entonces Pedro empezó a disimular y entonces ya no iba a todas partes. Comportamiento típico de una persona que no es libre. Cuando mi comportamiento depende de si me miran, no me miran, con quién estoy, ese no es una persona, esa no es una persona ni convencida ni libre. Y entonces Pablo lo encaró y le dijo, bueno, ¿y tú por qué estás judaizando? Y Pedro tuvo que cambiar su actitud. Y te acuerdas también cuando el episodio de la casa de Cornelio, Pedro también ahí tuvo que dar un paso, porque tiene esa visión donde le presentan distintos animales, muchos de ellos prohibidos por la ley judía, y una voz del cielo le dice, Pedro, mata y come. Y él dice, capítulo décimo de los hechos de los apóstoles, nunca nada impuro ha entrado en mi boca. Lo que Dios ha purificado no lo llames tú impuro, le responde esta voz. Y entonces Pedro tiene que dar un paso, tiene que dar el paso de aceptar que la gracia de Dios llega por otros caminos, pero es la misma gracia la que llega a estos hermanos venidos de la gentilidad. O sea, son muchos cambios, cinco, seis, siete, podemos enumerar sin dificultad. Esto para destacar cómo la conversión y cómo el volver a empezar y cómo el volver a declarar a Cristo Señor de la propia vida, es una realidad que tiene que darse muchas veces, no es una sola vez. no basta el sí que se dio cuando entramos a un seminario, no basta el sí que se dio cuando asumimos el diaconado y con él nuestro amor a la liturgia de las horas y nuestro propósito voluntario de celibato perpetuo, no basta el sí de la ordenación sacerdotal, allá cuando nos llamó el obispo, acérquense los que van a ser ordenados presbíteros y nuestro nombre fue pronunciado en voz alta, en boca del obispo que en ese momento es voz de la iglesia y sin duda es voz de Cristo llamándonos y la respuesta usual es presente, se dijo mi nombre y yo respondí presente, no basta ese. Entonces iniciamos este retiro con una convicción de que hay que divisar a Cristo si se trata de seguir a Cristo lo primero es divisarlo ¿qué es divisar? Divisar es lograr localizar en el horizonte algo o alguien divisar lo primero es divisar a Cristo lo primero es preguntarnos ¿por dónde va? ¿a dónde se me fue? ¿en qué recodo lo perdí? o probablemente y así sea lo sentimos cercano con un trato de amistad pero quizás algunos de nosotros tenemos que divisar a Cristo ¿dónde fue que lo dejé? ¿en qué momento me separé de él? y buena parte de nuestro retiro hermanos es sobre todo descubrir eso ¿en qué momento a uno se le acabó la gasolina? ¿en qué momento a uno se le acabó la esperanza? ¿en qué momento uno flaqueó en la fe y como Pedro empezó a hundirse en el agua? pues que sea este el retiro para decirle al Señor sálvame porque perezco o como dice el responsorio breve en tantas ocasiones sáname Señor porque he pecado contra ti o sea que desde ya estamos preparando nuestro momento de encuentro penitencial desde ya eso no lo preparamos únicamente el día jueves tal vez que será esa esa celebración de la misericordia divina no desde ya estamos preparando porque tenemos que preguntarnos dónde está Cristo y tenemos que llegar a divisar al Señor dónde se me perdió dónde se me perdió y por eso es una gracia muy grande de Dios que yo la estoy pidiendo por la intercesión de la Santísima Virgen y de su esposo San José que nosotros lo mismo que ellos sintamos que sin Cristo no podemos seguir avanzando nos dice el evangelista habían hecho una jornada de camino ya de vuelta de Jerusalén hacia su tierra cuando se dieron cuenta que Jesús no estaba y qué pasó cuando se dieron cuenta que Jesús no estaba que se dieron cuenta que no podían seguir sin Cristo no podemos seguir yo digo lo mejor que le puede pasar a un sacerdote es eso si se da cuenta de que se le extravió a Cristo pues que pueda sentir lo que sintieron María y José qué tal ellos que dijeran oiga y ese niño bueno quién sabe pero sigamos hay mucho trabajo hay mucho trabajo en Nazaret sigamos sigamos no ellos no pudieron seguir se me perdió Jesús yo no puedo seguir sin Jesús eso es lo mejor que le puede pasar a un sacerdote si descubre que se le perdió Jesús no yo no puedo seguir sin él pero al mismo tiempo qué bello y qué hermoso ese reencuentro con el señor porque es darnos cuenta lo que dice el apóstol san pablo si le somos infieles que yo creo que todos aquí lo hemos sido unos de una manera más grave otros de una manera menos grave pero no creo que aquí estemos hablando de gente inmaculada yo creo que inmaculados no todos aquí hemos tenido algún género de infidelidad pero nos dice san pablo si le somos infieles él permanece fiel entonces viene el gozo del encuentro con cristo el gozo de saber que él no cambia él permanece para siempre advertencia si lo mejor que le puede suceder a un sacerdote es descubrir que no puede seguir sin cristo lo peor que le puede pasar a un sacerdote es pretender seguir sin cristo eso es lo peor y ese caso sucede ese caso sucede cuando sucede cuando la persona se da cuenta que está viviendo mal se da cuenta que de una manera objetiva y clara está rompiendo con lo que es su alianza con el señor y sin embargo pretende seguir hay casos realmente muy tristes que cuenta la historia de la iglesia yo he tenido que estudiar con algún detenimiento el siglo 14 porque es el siglo en el que vivió una doctora de la iglesia que me ha hecho muchísimo bien santa catalina de siena en en el siglo 14 la iglesia estaba en una crisis pavorosa y fíjese esto mi hermano las crisis de la iglesia siempre son crisis del sacerdocio se ha dado cuenta de eso una iglesia es decir nuestra amada iglesia en sus horas más tristes siempre ha tenido el dolor de una grave crisis sacerdotal entonces en la época de santa catalina había sacerdotes por distintas razones que este no es momento de analizar estaban viviendo muy mal muy mal por muchas razones algunos metidos en brujería otros metidos en sus negocios otros en asuntos de concubinato cosas muy serias entonces algunos de estos padres que llevaban una vida realmente pues muy incoherente muy incongruente llegaba el momento en el que ya sentían una especie de repulsión para celebrar la eucaristía porque como la biblia tiene esas palabras tan claras el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre de cristo se está comiendo y bebiendo su condenación esa palabra no la sacó el obispo esa palabra no es de un papa es palabra del señor es palabra de dios entonces estos sacerdotes en el siglo catorce que vivían muy mal algunos de ellos entonces ya no querían celebrar la misa y cuando les tocaba celebrar misa oiga esto que es tan triste entonces no consagraban como acuérdate que en esa época la misa era en latín y se decía casi todo en voz baja casi como en un susurro entonces el padre hacía la mímica pero no consagraba imagínese y luego repartían hostias sin consagrar a la gente para dizque no cometer el pecado que denuncia san pablo de comerse y beberse su propia condenación y entonces dios le habla con mucha claridad a esta santa virgen catalina de siena y le dice estos cometen una falta peor porque por supuesto están induciendo a la gente a idolatría dándole una cosa que no es el cuerpo de cristo entonces fíjese hasta donde se puede llegar cuando un sacerdote pretende seguir se le perdió a cristo pero pretende seguir yo sigo se me extravió el señor pero yo sigo yo voy andando yo voy andando así no funciona y realmente el daño que se puede causar es sumamente grave ante todo el daño que nos causamos a nosotros mismos por eso tenemos que pedirle al señor una renovación en el temor de dios no como miedo sino como don del espíritu santo el don de temor de dios porque muy fácilmente el sacerdote por tener en sus manos todos los días prácticamente de seguro todos los días la gracia divina por decirlo de alguna manera pues quizás nos alejamos de lo mismo que tenemos tan cerca por eso conversión pastoral es nuestro tema y tenemos que hablar de cuáles son las disculpas usuales por las que uno aplaza su conversión cuáles son esas disculpas las principales son estas uno cree que tienen que convertirse por ejemplo los ricos o los poderosos como son ellos los que marcan tantas cosas en la sociedad entonces que se conviertan ellos que se conviertan los ricos los gamonales los terratenientes los poderosos los mandamás que ellos se conviertan o que se conviertan decimos en otra oportunidad los violentos y claro todos ellos necesitan conversión pero fíjate que uno va poniendo la conversión en otras personas ¿no? los poderosos en la iglesia ¿quiénes son? pues los de las congregaciones allá en el Vaticano y los cardenales claro que se conviertan esos cardenales pero allá ellos ¿no? que se conviertan los ricos que se conviertan los dueños de los medios de comunicación que se conviertan los congresistas siempre estamos o con mucha facilidad estamos esperando la conversión de otros y resulta que la conversión la única conversión en la que yo puedo trabajar eficazmente es en la mía porque se sabe bien que el único que hace esa transformación interior es el Espíritu Santo de Dios ese es el único que hace una transformación en la vida entonces yo no puedo realmente convertir a nadie pero hay alguien en quien si puedo influir para que haya conversión yo mismo en mí si puedo influir y nos explica Santo Tomás de Aquino que la ayuda que nosotros le damos a la gracia de Dios no es suplantar la gracia sino remover los obstáculos eso es lo que nosotros hacemos yo no puedo suplantar la gracia y eso significa que por ejemplo si siento que mi corazón es un témpano de hielo estoy sentado frente al sagrario y perdón lo que voy a decir que suena casi blasfemia pero lo único que veo es una caja no veo nada no siento nada yo no puedo suplantar la gracia yo no puedo sacar simplemente de mí de mis sentimientos una especie de devoción yo no puedo hacer eso pero si puedo remover obstáculos entonces al quitar los obstáculos estoy haciendo el papel del precursor estoy allanando las colinas estoy rellenando los valles estoy preparando una calzada para que entre Dios en mi vida eso esa parte si la puedo hacer terminamos esta primera reflexión porque la idea es que tenemos tres reflexiones en el día y la idea es que sean breves que haya tiempo para lectura que haya tiempo para oración personal vamos terminando esta tercera reflexión con unos últimos punticos lo primero la diferencia entre la conversión que yo llamo tipo Mateo y la conversión tipo Betania expliquemos esto porque es interesante cuando Dios llamó a Mateo él era cobrador de impuestos y todo le cambió a Mateo todo cambió de domicilio mejor dicho salió de su domicilio a no tener domicilio porque andaba con Cristo salió de su comodidad salió de su lugar salió de su ciudad cambió todo en la vida de Mateo es decir indudablemente hubo un cambio interior pero además del cambio interior hubo una mudanza exterior mudanza que se expresa físicamente en el hecho de empezar a acompañar a Jesucristo en su misión esa es una conversión tipo Mateo en la cual el cambio interior va unido a una a un cambio exterior de muchas cosas empezando por la vivienda si se quiere decir así pero resulta que Jesús tuvo muchos discípulos que no salieron de su casa fueron verdaderos discípulos de él y en los cuales hubo una conversión pero que no salieron de su casa que no salieron de su realidad no tuvieron que tener una mudanza exterior le menciono algunos vea José de Arimatea discípulo de Cristo pero nos dice el evangelista pero escondido por miedo mire el caso de Nicodemo que también se hizo discípulo de Jesús pero también como oculto como como humilde como escondido y sobre todo está el caso de los tres hermanos allá en Betania Marta María y Lázaro estas personas que cambiaron gracias a su encuentro con Cristo pero que no cambiaron su tipo de vida son muy importantes porque usted observe este detalle a la hora de la pasión todos huyeron el único que apareció al pie de la cruz pero sin defender mucho a su maestro fue Juan el evangelista los demás desaparecieron es decir que los apóstoles el grupo de los apóstoles pertenece a lo que llamamos conversión tipo Mateo en la cual hay un cambio interior pero también mucho cambio exterior pues todos los que habían tenido esa conversión tipo Mateo que de alguna manera son figura de nosotros todos esos huyeron en cambio la conversión tipo Betania es decir José de Arimatea Nicodemo Marta María y Lázaro esos si se hicieron presentes mire usted como el que se atreve a pedir el cadáver de Cristo es José de Arimatea ese si está ahí ese si pone la cara porque destaco esto porque a veces creemos que la conversión consiste en muchos cambios exteriores y yo creo que el Evangelio nos está enviando un mensaje con lo que sucedió con estos dos tipos de conversión las personas que a la hora de la verdad resultaron más fieles las personas que a la hora de la verdad resultaron más cercanas fueron los que tal vez no habían cambiado tanto exteriormente pero en lo profundo de su corazón eran fieles al Señor esos fueron capaces de usted se acuerda que cuando iban a juzgar a Cristo en ese ambiente tan hostil y tan lleno de odio hubo uno que dijo bueno y acaso nuestra ley permite condenar a alguien sin escucharlo ese era Nicodemo ese salió por Cristo puso la cara por Cristo José de Arimatea puso la cara por Cristo la confesión de fe más impresionante tal vez la más impresionante antes de la pasión está en boca de una mujer Marta de Betania es impresionante lo que dice lo que dice esta mujer ya el cadáver hiede pero ella dice yo sé que lo que le pidas a Dios te lo va a conceder o sea eran verdaderos discípulos porque comento esto de las dos conversiones porque cuando se habla de conversión en un ambiente como el nuestro no hay que esperar demasiados cambios exteriores incluso nos decía nuestro obispo que los cambios de asignación de parroquia ni siquiera van a suceder en el contexto de este retiro yo saludo con alegría esa decisión porque verdad eso quita mucho la paz cuando la gente está tratando de convertirse a Cristo y al mismo tiempo hacer maleta para otra parroquia se enredan las cosas o sea que fíjense que tenemos una sintonía lo importante en este momento no es tanto lo que suceda afuera en términos de si me voy para otra parte si cambio mi estado de vida o me voy de monje o me voy de lo más importante en este momento es que allá adentro de nuestro ser recibamos a Jesús como verdadero maestro y referencia de nuestra vida esa es la diferencia no se trata tanto de hacer nuevas cosas se trata de hacer las cosas de una manera nueva creo que esa frase tiene su importancia no es tanto hacer nuevas cosas se trata de hacer las cosas de una manera nueva no se trata tanto de cambiar la misa se trata de cambiar la manera como yo celebro y como yo vivo la eucaristía porque las palabras se pueden decir de muchas maneras a veces da pesar escuchar ciertas celebraciones en las que parece que el sacerdote estuviera leyendo el reporte del clima por favor está celebrando el misterio de nuestra fe como decimos este es el misterio de nuestra fe esto es lo más sagrado esto es lo más bello que tenemos entonces no se trata de añadir muchas cosas no se trata de hacer muchos cambios en eso se trata más bien de ese rendirse en el corazón a la majestad de Jesucristo y recibir con una mayor profundidad su palabra y su espíritu hay una pista muy importante para saber si esta conversión se da porque también existe la tentación de decir que como la conversión es interior entonces nadie la nota ni yo mismo no no vamos a jugar con las palabras en que se nota que ha sucedido una conversión interior se nota básicamente en tres cosas que son las siguientes primera la distribución del tiempo antes de una conversión interior nos volvemos demasiado celosos de nuestro tiempo es decir lo que es mi tiempo mis vacaciones mi descanso cuidado me van a tocar mi descanso no ve que estoy en mi descanso entonces antes de una conversión interior el énfasis está en mi tiempo acuérdese lo del hijo pródigo la parábola del hijo pródigo la actitud que toma el hijo mayor nunca nunca me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos entonces antes de la conversión mi tiempo se maneja de la siguiente manera que yo pueda disfrutar de lo mío todo lo posible cumpliendo con ciertas obligaciones me toca decir una misa me toca poner un horario de confesión me toca celebrar unos sacramentos me toca otra vez toca lo de la catequesis antes de la conversión como se maneja el tiempo se maneja como que mi tiempo es mío pero tengo unas obligaciones sacerdotales esa es la manera como se maneja el tiempo antes de la conversión mi tiempo es mío pero hay una que otra obligación unos deberes así como el que tiene un trabajo un trabajo civil pues yo tengo mi tiempo tengo mi familia tengo mis amigos tengo mis gustos pero tengo también unas cuantas obligaciones entonces me toca cumplir un horario me toca hacer algunas cosas cuando realmente nos visita el amor de Dios el tiempo cambia uno le gasta tiempo aquello que uno ama uno le mide el tiempo a lo que no ama y no le mide el tiempo a lo que si ama cuando uno está con los amigos y si se la lleva muy bien con la familia cuando uno está con la familia a uno se le olvida el reloj eso no importa uno le mide el tiempo a lo que uno no ama por eso el criterio del tiempo es muy importante yo digo que la bendición más grande que le puede llegar a una diócesis es un espíritu renovado de oración sacerdotes que no le estén regateando o ese verbo que algunos inventaron en este país mezquinando que uno no le esté mezquinando el tiempo a Jesús en la oración una oración mínima una oración de carrera como decía el cura de Ars no hay gente que entra a la iglesia y dice bueno dos palabras para deshacerme de ti Jesús para despachar despachada la oración ahora si quedó mi tiempo entonces el criterio del tiempo es muy importante la conversión que nosotros queremos en nuestros retiros es fundamentalmente una conversión interior pero interior no significa invisible interior no significa inverificable la conversión interior si se puede verificar y en que se verifica primer elemento en el tiempo yo le mido el tiempo y le regateo el tiempo y le mezquino el tiempo a lo que no me gusta a lo que no amo lo que si amo a eso no le mido el tiempo a eso no le mido el tiempo estoy en una comida muy sabrosa y sobre todo en una compañía deleitable con unos buenos amigos el reloj no importa se volvió tarde voy a poder dormir poquito no importa estoy con mis amigos imagínese un sacerdote que sienta eso con Cristo un sacerdote que diga bueno estoy con el Señor que importa el tiempo en este momento estoy con el más importante esa parte esa parte es clave segundo se nota la conversión interior en la conversación de esto predicaba mucho el sacerdote hace ya tiempo difunto Rafael García Herreros mucha gente recuerda Rafael García Herreros únicamente por la renovación carismática García Herreros era predicador y formador de sacerdotes como corresponde a su comunidad deudista y García Herreros comentaba eso decía mire en la conversación se nota donde está el corazón de las personas que no es sino traducción de lo que dice el evangelio de lo que abunda el corazón habla la boca entonces yo solo le pregunto pero no para que me responda querido padrecito yo solo le pregunto bueno y en nuestras conversaciones que sale hubo un obispo muy famoso aquí en Tunja pero hace muchos años aquí cerquita en Tunja que en unos retiros les decía a los sacerdotes estoy preocupado porque en los descansos ustedes no hablan sino de vacas decía el obispo era una época en que los sacerdotes pues estaban organizando sus lotecitos y entonces el uno compraba vacas aquí y el otro vendía vacas allá y las vacas entonces no es que esté mal no es que sea pecado hablar de vacas no es que sea pecado hablar de tecnología pero verdad cuáles son nuestras conversaciones no se trata de fingir conversaciones espirituales se trata de que cuando una persona está enamorada eso se le nota eso sale cuando una persona realmente ama no puede pasar cinco diez minutos sin mencionar aquello que en ese momento o aquella persona que en ese momento cautiva su corazón entonces fíjense que hay un termómetro muy interesante para indicar la conversión interior en donde están mis conversaciones se lo voy a preguntar de esta manera querido padre se lo voy a preguntar de esta manera cuando usted no está entre comillas en función en función que es en misa en confesión en una novena en un tridio en una obra santa cuando usted no está en función donde queda el nombre el nombre de jesús el amor de jesús el valor de su cruz de su sangre el poder de su espíritu donde queda todo eso porque es típico de la persona que necesita quizás todos la necesitamos una buena conversión es típico que sólo se habla de cristo cuando estoy en función entonces cuando me toca obviamente si estoy en misa no puedo decir en el nombre de krishna y de ayurveda no, no voy a decir eso tengo que decir en el nombre del padre y del hijo y del espíritu pero porque estoy en función cuando no estoy en función cuando no estoy ni en sacramentos ni en novena ni en tridio ni en procesión con el santísimo donde está Jesús en mis conversaciones entonces fíjese que ahí se nota donde por donde va el corazón de uno que de eso es de lo que se trata en una verdadera conversión de eso es de lo que se trata y el tercer elemento el tercer elemento son las iniciativas y de esto vamos a comentar mucho después en una de las sesiones siguientes las iniciativas mire nos dice el papa francisco tenemos que pasar de una pastoral de la conservación de lo que hay a una pastoral misionera que según el verbo de él primerea ese verbo feo que se inventó porque ese verbo si es feo el significado es bonito pero el verbo es feo primerear primerear que es llegar primero pegar primero porque el que pega primero pega dos veces entonces dice el papa francisco que hay que primerear y uno tiene que preguntarse yo estoy matriculado en la pastoral de la conservación es decir la pastoral en la cual uno saca el folleto de semana santa de este año cambiando de 2013 a 2014 en powerpoint o en word o en una cosa de esas esa es la pastoral de la de la de la conservación no que lo único que se cambian los folletos es el nombre de la señora que va a hacer los arreglos porque ya se murió la viejita después de 40 años ya se murió la viejita que hacía las flores entonces ya toca poner otra señora ahora ya no es la señora rosa sino la señora lucía pero todo sigue igual entonces tu servicio sacerdotal hermano tu servicio es básicamente una fotocopia de la fotocopia de la fotocopia en una época teníamos allá en mi convento en Bogotá teníamos una fotocopiadora vieja y por alguna razón tocó hacer eso yo era encargado de la biblioteca en ese tiempo y tocaba sacar una fotocopia y luego esa tocó sacarle otra fotocopia y hubo otros que no alcanzaron y hubo que sacar la fotocopia la fotocopia la fotocopia eso cada vez se veía peor más manchado más desteñido menos legible y tal vez eso nos pasa a nosotros cuando uno se contenta con lo que siempre se ha hecho cuando uno se queda únicamente en la pastoral de la conservación uno se va destiñendo y se va volviendo borroso y entonces la vida sacerdotal se vuelve borrosa la vida parroquial se vuelve borrosa la predicación se vuelve borrosa usted no le ha pasado que le toca ir a una misa de otra persona y usted dice esa homilía pues sin ánimo de juzgar dice uno pero esa homilía estaba como borrosa hay homilías que son borrosas porque son la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia entonces uno tiene que preguntarse cuáles son las iniciativas nuevas el amor siempre es nuevo que se me ha ocurrido a mi en los últimos dos años tres años para llegar a la gente que no a los que no los que no se acercan a la iglesia los que no aparecen nunca los que no creen en nada los que están en garras de la brujería o de la superstición que se me ha ocurrido para llegar a ellos entonces tenemos ese triple diagnóstico y con eso hemos terminado como está mi tiempo como están mis conversaciones y como están mis iniciativas que el señor nos acompañe en estos días de oración en estos días de meditación les invito a que tomemos para las lecturas del día de hoy la primera carta a Timoteo que es una gran invitación a renovar nuestro ministerio primera carta a Timoteo para los ratos de reflexión que tenemos en el día de hoy gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén amén y al espíritu Gracias.